Esta semana el Mides, el Ministerio de Salud Pública, a raíz de eso, empezaron a fiscalizar las condiciones de estos 109 hogares de riesgo inminente y observaron que algunos habían cerrado o se habían mudado. ¿Y qué pasa con aquellos que cerraron además y la situación de toda esta población adulta mayor? Vamos a hablar con Juan Faropa, integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Buenos días, Faropa. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido. Bueno, se habló y mucho de cuáles respetan los derechos humanos y cuáles no de estas instituciones, de cuáles son las recomendaciones, la obligación del Estado. ¿Qué es lo que dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos? La institución reitera en esta última comunicación su posición ya transmitida reiteradamente a los organismos competentes en cuanto a que la responsabilidad por la protección, la promoción, la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad del Estado. En este caso nos encontramos muchas veces frente a establecimientos que son privados, pero para que puedan realmente funcionar conforme a derecho, estos establecimientos privados tienen que tener una habilitación del Estado y tienen que estar sometidos a los controles por parte de las autoridades competentes, teniendo en cuenta que se trata en muchos casos de la situación de personas que se encuentran en esos lugares, si no contra su voluntad, por lo menos sin una manifestación expresa de su voluntad. Entonces, como toda situación donde existe una situación de privación de libertad, las autoridades del Estado, en este caso que corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, como usted dijo, y al Ministerio de Salud, tienen la responsabilidad de realizar inspecciones periódicas, de verificar cuáles son las condiciones de vida que se dan en este tipo de establecimientos. Hay que tener en cuenta que no se trata solamente de cómo son las instalaciones, de la salubridad del lugar, de la higiene, de la alimentación, del suministro de la medicación necesaria, sino que también debe tratarse lo posible de garantizar a la persona adulta mayor el derecho a una vida independiente. Es decir, los adultos mayores que están internados en este tipo de establecimientos no pierden su derecho a decidir sobre su vida, repito, en la medida en que sus condiciones personales así lo permitan, poder tener una vida social, poder tener sus objetos, poder ser visitados por amigos o por familiares. Obviamente estamos en una situación muy particular en este momento, pero estoy haciendo una referencia al contenido de varias resoluciones que dictó la institución a lo largo de estos años. Claro. Y entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuál sería el rol o la cuota de responsabilidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos en torno a esta situación? La Institución Nacional de Derechos Humanos tiene como cometido velar porque el Estado uruguayo cumpla con sus obligaciones en materia de protección, promoción y defensa de derechos humanos, como ya dije. También, por supuesto, es una tarea de colaboración. O sea, la fiscalización que realiza la institución lo que busca justamente es ayudar, colaborar con que el Estado uruguayo cumpla con sus compromisos establecidos en las normas vigentes en materia de derechos humanos en nuestro país. O sea, que estaban al tanto de 110 centros que estarían vulnerando los derechos humanos de los residentes. No, discúlpeme, pero no le escuché el principio de la pregunta. ¿Es que si desde el Instituto estaban al tanto de estos 110 instituciones o residenciales que estaban vulnerando los derechos humanos de los residentes? Bueno, sí. Nosotros nos hemos pronunciado hasta ahora en aquellos casos que han llegado a nuestro conocimiento. Las recomendaciones se refieren no solamente a la situación de esos establecimientos que la institución recibió una denuncia, sino que son recomendaciones generales que también abarcan otro tipo de establecimientos similares. Cuando la institución recomienda, como lo ha venido haciendo al Estado, establecer un sistema de controles periódicos, de inspecciones, que se regularicen las habilitaciones, etcétera, etcétera, no se refiere solamente a ese caso concreto que se está tratando, sino que abarca otras situaciones similares. En relación a si alguno de estos 110 establecimientos están comprendidos en alguna de las resoluciones de la institución, tendríamos que hacer el cruce de información, el chequeo, que en este momento no lo tengo a disposición. Buen día, Faropa. Hola, buen día. Si bien está claro que la institución, cada vez que se le presentó una denuncia, la estudió y la comunicó o interpeló a las instituciones que tienen que controlar esto, que son el MIR, Salud Pública, incluso hubo denuncias a la Fiscalía, ¿no estuvo faltando un análisis más general, como sí han hecho, por ejemplo, con las cárceles, donde la institución ha hecho un trabajo de seguimiento y de constatación permanente de la asociación de las cárceles, ¿no faltó algo similar en este tema? Sí, 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 sí. Obviamente no es absolutamente perfecto todo lo que hace o deja de hacer la institución. La explicación que tiene el tema que usted plantea, vinculado a las cárceles, tanto de adultos como de adolescentes, está vinculada a las competencias de la institución como mecanismo nacional de prevención de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. En esos casos son situaciones en las que sí existe privación de libertad y donde las personas claramente están internadas en contra de su voluntad. La institución a través del mecanismo nacional de prevención está monitoreando permanentemente esos establecimientos que son en general establecimientos del Estado, o sea que es el Estado el que directamente los gestiona. Ante la situación de estos llamados residenciales de ancianos, etcétera, etcétera, actuamos a partir de denuncias específicas, ya que no es posible tener el conocimiento y la certeza de que realmente hay formas de internación no voluntaria de determinadas personas y que en ese caso sí podría actuar perfectamente la institución como mecanismo de prevención de la tortura. Juan, cuando hay una recomendación puntual, ¿después hay un seguimiento de lo que ocurre con esos casos? Se hace el seguimiento y la única forma que tiene la institución de poder exigir al Estado el cumplimiento de su recomendación es la publicación de esas recomendaciones. La institución de Uruguay... No le denuncias a la justicia que puedan hacer, ¿no? Pero, ¿qué pasó con esas recomendaciones que hicieron en 2015, en 2015, en 2016? Esta de la que estamos hablando, ¿se cumplió algo? Sí, hubo distintas respuestas por parte de las autoridades. Las autoridades en general, el planteo que estaban haciendo era... Además de las resoluciones concretas, tuvimos infinidad de reuniones directamente con las autoridades. El planteo que se realiza es que no existían en ese momento alternativas como para poder internar a un grupo determinado de adultos mayores si se procedía a la clausura del establecimiento. Entonces, lo que proponían las autoridades era mejorar las condiciones de funcionamiento. Como ustedes planteaban, creo recién, las habilitaciones que están dadas por las autoridades a estos establecimientos son muy pocas. La dificultad que existe es que cuando un grupo de personas privadas quiere comenzar con un emprendimiento de este tipo, inicia el trámite de habilitación y solamente con el inicio del trámite ya puede empezar a funcionar. Y luego, muchas veces, eso se pierde en la noche de los tiempos. O sea, las habilitaciones demoran, no llegan. Y en muchos casos en los que nosotros intervenimos, se trataba de casos en los que no existía ningún tipo de trámite iniciado y en otros donde había iniciado ya el trámite de habilitación, pero que todavía no se le había otorgado formalmente la habilitación. Pero funcionaba normalmente. No era algo clandestino, o sea, eran lugares identificados, con carteles en la puerta, etcétera, etcétera. Es lo que pasa también muchas veces con otros trámites que hay un déficit muy grande por parte del Estado, por demoras, por distintas razones, como por ejemplo las habilitaciones de bomberos, que basta con iniciar el trámite para que ya se pueda seguir avanzando y en muchos casos luego la habilitación final nunca llega. Está bien. Bien, no que los informes y las recomendaciones y eso nos hacen acordar, porque, digo, hablando toda esta semana, la cantidad también de denuncias que tienen las cárceles en nuestro país. Bueno, cuando planteaba Leo lo de las cárceles, acá el gobierno habla de que hay 1.300 ancianos, más o menos, que están en permanente vulneración de los derechos humanos. Me parece que por ahí es el planteo de si la institución no debería abordar el tema de manera genérica. Bueno, la institución tiene un grupo de trabajo sobre adultos mayores, está trabajando esta temática dentro de todos los temas que está manejando. Bueno, sin dudas, es clarísimo que es una población en riesgo especial por las especiales condiciones de vulnerabilidad que tienen estas personas, como les decía, por razones de edad, por razones sociales, económicas, etcétera, etcétera. Y también existen muchos casos una cierta, vamos a decir, desidia por parte de algunos familiares en cuanto a también preocuparse por la situación de estos adultos, cómo están siendo tratados, cómo están siendo cuidados, cómo están siendo alimentados, etcétera, etcétera. En muchos casos las denuncias que hemos recibido han sido de los propios trabajadores de este tipo de establecimientos. en otros casos, claro, en muchos casos de trabajadores, en otros casos de familiares que tenían que ver con las malas condiciones en que se encontraban sus adultos mayores cuando los visitaban. Hay que tener en cuenta, como decía también, que no se trata solamente de los cuidados concretos y más en este momento. Y si bien en las actuales condiciones hay una situación de confinamiento voluntario, se evita al máximo el contacto, se promueve la distancia social, está muy bien. Las resoluciones de las que estamos hablando de la institución son anteriores a la emergencia sanitaria. Y en muchas de ellas, por ejemplo, también encontrábamos situaciones donde los propios adultos mayores se quejaban porque no podían tener contactos con sus amigos, con sus vecinos. En muchos casos son personas con una situación de salud buena que pueden salir para... Me acuerdo un caso claro de un señor que era hincha de River y que quería ir a ver a River cuando jugaba en el Saroldi y no se le permitía salir cuando era una persona que no tenía dificultades en su salud que le impidieran esa vida independiente. Claro. Así que es un tema mucho más complejo que la salud física. Tiene que ver también con la salud psicológica, espiritual, con la vida, repito, independiente que toda persona tiene derecho a ejercer dentro de sus posibilidades. Bien. Juan Faropa, muchísimas gracias. No, a ustedes que tengan un muy buen día. Hasta luego. Igualmente a las órdenes. Chao, chao. Bien. También a veces, bueno, las recomendaciones, las observaciones, me vas a acordar de la situación de la JUTEP, ¿no? Que muchas veces, bueno, queda ahí y queda ahí. O el tribunal te cuenta. También. Nos tenemos que ir a una tanda. Esa es la solución muy uruguaya, señalar los problemas que... Y recomendar cómo cambiarlos, pero no pasarlos. Claro, que haya una institución que nos diga las cosas que están mal, pero que sigan ahí mal. Exacto. Bien. No hay otra forma de hacerlo. No tienen otra potestad de ello, digo. Nos tenemos que ir a una tanda. Decía, al regreso, vamos a estar hablando de las cervezas artesanales en nuestro país. En los últimos años hubo un boom. De hecho, hay locales que solo venden cervezas artesanales. Y vamos a ver cómo es crecer sin dejar de ser artesanal. Me vas a acordar de las bandas, ¿no? Cómo ser populares sin dejar de tener aquello under. Bueno, las cervezas es lo mismo.